En 1897, en el Aduar de Mazuza, una aldea cercana a Melilla, nace Mohamed Ben Misián, hijo de un importante caíd conocido como Misián el Bueno. La legendaria trayectoria de este hombre comienza cuando ante el rey Alfonso XIII de visita en la zona, resuelve un problema de matemáticas en la escuela. El rey lo apadrina y como el niño desea ser militar, Alfonso XIII manda que se modifiquen las ordenanzas de la Academia de Infantería de Toledo para que pueda ingresar por primera vez como cadete un musulmán de origen marroquí. A partir de ahí dará comienzo la carrera militar de Ben Misián, que le llevará a las más altas graduaciones en el ejército, tanto en España como en su Marruecos natal. Mientras, en Melilla, la bella ciudad norteafricana cunde el pánico. Las jarcas de Abdelkrim están ya en Nador. La caída de la ciudad parece inminente. No hay tropas para defenderla y la población, presa del pánico, se refugia al abrigo de las murallas. Ante la gravedad de los hechos, el rey designa al prestigioso general Sanjurjo, curtido en la guerra de Cuba, para que acude en auxilio de la plaza. Sanjurjo desembarca con dos tabores de regulares venidos de Ceuta y con el recién creado Tercio de Extranjeros, cuerpo más tarde conocido como La Legión. La llegada de estas tropas anima a los defensores de Melilla, que a partir de ese momento, emprenden la reconquista del territorio perdido a costa de numerosas bajas entre las tropas amigas indígenas. Tras la desbandada y la deserción en anual, las tropas leales por fin se han reagrupado y luchan con gran valor derrotando a un enemigo muy superior. En septiembre de 1925, una flota de invasión española, llegada desde Ceuta y Melilla, emprende el primer desembarco moderno de la historia en la Bahía de Alucemas. 18.000 hombres, muchos de ellos tropas de regulares marroquíes, con apoyo de artillería naval y carros de combate, atacan el corazón del territorio sublevado de Abdelkrim, en el centro del Rif, defendido por 40.000 hombres levantados en armas, muy motivados, pero con escasa instrucción militar. Los cabileños son finalmente derrotados, en buena medida debido al uso de gas y perita por parte del ejército español. En estos combates, las tropas leales indígenas demostraron un enorme arrojo ocupando posiciones como el monte Gurugú, decisivo de cara a una ofensiva que perseguía acabar para siempre con la amenaza nacionalista rifeña. En 1921, Ben Misian cae herido en los combates de Igeri Ben, pero se repone y puede participar como comandante en las operaciones en torno al desembarco de Alucemas. Durante su convalescencia en el hospital de Melilla, va a conocer al teniente coronel Franco, estableciendo con él una amistad que durará ya toda la vida. Antes de la guerra civil, hay precedentes claros de utilización de fuerzas indígenas en España. En primer lugar, estaría el de diciembre de 1930, cuando hay un pequeño movimiento militar pro-republicano para derrocar la monarquía de Alfonso XIII. En segundo lugar, tenemos el agosto de 1932 con la Sanjurjada, pero dado que la Sanjurjada termina rápidamente en Madrid, en Sevilla y más aún en otros puntos de la geografía española, pues las tropas no llegan a desplazarse. En consecuencia, tenemos que esperar a la revolución de Asturias para que fuerzas indígenas realmente desembarquen en territorio español. En la campaña de Asturias han intervenido dos tabores desregulares. Su papel ha sido efectivo en tareas de represión de fuerza militar, armada y de civiles indefensos. Y aunque lo cierto es que en la represión participa la Guardia Civil, participa un fuerza de asalto, participa el Tercio. En el imaginario de la izquierda, la utilización de un ejército colonial pues va a ser muy alimentada a partir de la campaña electoral del 36. En 1936, ganan las elecciones generales una coalición de izquierdas que agrupa desde republicanos moderados hasta anarquistas. La fractura social en España se ahonda y crece el clima de enfrentamiento civil. La facción más conservadora del ejército comienza a los preparativos de un golpe de Estado contra la República. El ensayo general lo realizan en las maniobras militares de Llano Amarillo, cerca de Tetuán. Los conspiradores Mola, Franco y otros creen llegado el momento de asestar lo que supone un golpe de Estado muy violento, pero certero y breve. Se tiene la convicción de que casi todas las unidades se van a unir al alzamiento. Por ello, el 17 de julio estalla la sublevación, primero en Melilla, después en el resto del protectorado. Ben Mishan se une a la conjura y participa activamente en ella desde el primer momento. El 17 de julio recibe la orden de atacar y capturar la estratégica base de hidroaviones de El Atalayón en las inmediaciones del poblado Benyensar, cuya guarnición no se ha sublevado. Bueno, hay que decir que se hizo una muy buena captación. se les ofertó una serie de prerrogativas, se les avanzó una serie de pagas. Hay que pensar que en aquella época esta zona del protectorado español estaba muy subdesarrollada, vivían en Cábilas, prácticamente no tenían recursos. El verse con unos recursos, con un sueldo, por decirlo así, fijo cada mes, el tener una serie de particularidades como era que se le daba aceite, azúcar, es decir, recursos de primera que en aquella época no tenían, pues hizo que ya me parece que fue en una semana había algo así como 1.700 alistados. O sea, todo ello se hizo por una buena captación y por los alicientes de tipo económico que se les estaba ofertando. La tarea de la recluta se convierte en un objetivo prioritario para el ejército. Presuran a alistar el mayor número de soldados posible. Este encargo se le hace a Weber, que era responsable de asuntos indígenas, después llegó a ser alto comisario, y este hombre, conocedor profundo de la mentalidad del marroquí, pues se pone en contacto directamente con los caídes de cada una de las cávilas y de los poblados, y por otro lado con los jefes de las cofradías religiosas. Esa campaña inmediatamente da su fruto porque hay un caldo de cultivo efectivo, que es que ha habido dos años o tres de sequía y hay una hambruna profunda en el rift. Por eso se produce alistamiento tanto mayoritariamente son de la zona española, pero también de la zona francesa y de otras colonias francesas próximas. De los cerca de 70.000 marroquíes alistados al ejército nacional, muchos acudieron a la llamada de la guerra en consonancia con la tradición belicosa que era habitual en sus cabilas rifeñas. Otros, por un deseo de combatir al ateísmo, enemigo de las religiones, que a su parecer se había instalado en España.